Muy buenas a todos, el Joker Gamer con vosotros y bienvenidos a Civilización 6. Continuamos nuestra pedazo de partida que estábamos haciendo. Recordemos un poquito que estábamos cañoneando a Retiun y Roma. No creo que les quede más de 10 turnos para caer a las dos. El continente, nuestro primer continente en el que estábamos, pues mira como están los griegos. También van a caer en este capítulo, o eso es lo que me gustaría. Y por lo demás, pues encaminándonos cada día más hacia la victoria. Y ahora ya sí que nos debe de quedar mucho. La victoria cultural, fijaros. Esta gente no tiene ni cultura, los griegos se la hemos quitado nosotros. Y la victoria religiosa ya no nos preocupa, porque mirad como ha bajado en cuanto le hemos robado ciudades a los griegos. Por lo demás, bueno, si no vamos a llegar a la victoria cultural, vamos a la de dominación o científica. O sea que no nos preocupa. Así que venga, vamos a seguir. Fijaros esto que mala pinta tiene. Son cuatro unidades nada más, no son muchas. Pero las nuestras, pues están bastante obsoletas con respecto a ellas. Y están aquí preparadas y yo no sé si nos la van a liar. Aquí veo una corp, otra corp de artillería. No sé qué ocurrirá. Ya lo veremos. Así que venga, vamos a darle caña. Estos caballeros que... No, no van a hacer nada, eso es una tontería. Saltamos aquí el turno. Y comenzamos al siguiente. ¿Quién ataca? ¿Pero qué ha pasado? La granola de... Kanagawa... No se den olimpia, nosos eléctricos... No, porque están acabados ya. Si los vamos a quitar igual, del medio. Así que venga, fuera de aquí. Y no quiero volver más por aquí, ¿eh, Pericles? ¡Hala! Vale. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosita para evitar el cañón en los parcos. Vamos a ver. Venga, vamos, por favor, terminar. Ahí está. Esta ya puede cañonear desde aquí. Esta, si le damos... Su cañoneo... Vale, perfecto. Como su cañoneo llega hasta ahí... Lo que podemos hacer es... Moverla aquí. Eh. Ahí. Y ya podemos cañonear Roma después. Sin riesgo de que nos estén... Pues atacando. Que no es que nos quiten mucha vida, pero la larga al final, pues... Nos acaba bajando bastante la vida. Venga, sigue el cañoneo ahí. Muy bien. Vale, las defensas han caído ya. Sigue siendo una victoria... Una derrota importante. Esto es una victoria menor. Vale, yo creo que después de dos cañoneos ahí vamos a darles caña. Y ya serían nuestros. Fortificamos hasta que se cure. Eh... Aquí... Vale. Nuestro conquistador se va a mover hasta aquí. Pobrecillos. Si es que no tienen nada. Venga. El bombardeo de Éfeso. Le vamos a poner... Fuerza contra unidad de navales. Nos venimos aquí. Y... No sé. Llegará el cañoneo aquí. Sí, sí que llega. Perfecto. Creo que son diez casillas. Conté nueve. Así que... Vale, ya. Ha caído. Las defensas han caído, eh. Éfeso es nuestro. Y quizá también me la quede. Yo creo que sí. Me da mucha pena destrozar ciudades con todas las inversiones que tienen dentro. Sé que no siempre es bueno, pero... Yo qué sé. Esta la vamos a fortificar aquí. ¿Qué recomiendan una misión aquí? Déjate de rollos. De momento vamos a... Mira, aquí hay carbón. Hay carbón. Vamos a meter aquí una mina. Vale. Siguiente turno. Éfeso cae, eh. Éfeso cae ya. Los turnos ya empiezan a ser más largos. Es normal. Hay muchas unidades en el tablero, en el mapa. Jeje. Muchas cosas nos dan, ¿no? Nada, de momento no. Prefiero aniquilarte. Que ya estás casi. Vale. Vamos allá. Como os decía, ahora se tarda mucho. Pasar los turnos. Hay muchas unidades sobre el tablero. Muchos movimientos. Cañoneamos aquí. Amigo mío. Vale. Y no podemos cañonear porque no tenemos visibilidad sobre Roma. Así que nos va a tocar... Sí o sí... Descubrir. Y luego cañonear. Bueno, pues es lo que toca, es lo que toca. Ya, así están ya. A punto también ya. A ver. Esta la vamos a ir trayendo para acá. Ahí está. En un solo movimiento. Pues venga, se va a venir para acá. Saltamos el turno. Victoria decisiva sobre Éfeso, que es nuestra. Venga, vamos para adentro. Perfecto. Pues ahora sí. Vamos a ver qué podemos hacer para... Acabar con Corinto. Pues mira lo que vamos a hacer. Un avión se va a venir a Atenas. Ay, no puede. Tiene que hacerlo en varios turnos. Vale, pues no llega. Sí, sí puede, ¿no? A ver. Ah, pues sí que ha podido. Y este entonces, ¿por qué no me lo puedo llevar yo? A... Aquí, aquí es gran. O sí puede. Como pueda me parto de risa. Coño, claro que puede. Esto es totalmente nuevo para mí, ¿eh? Una unidad de aire sin tener un aeropuerto. Vamos, mejor, mil veces mejor. Ya la hemos liado. Ahora sí que sí. Perfecto. Pues venga. Vamos a... La economía baja bastante. Hay que potenciarla. Con Kumatsi, que son 15 monedas. FSO. La vamos a conservar, venga. Y vamos a darle caña con... Un comerciante. En FSO reparamos el granero. Y siguiente turno. Bueno, bueno, uno, ¿cómo va a cambiar la partida? Sabiendo que puedo mandar los bombarderos desde el primer momento. Claro, yo le daba a cambiar de base. No veía el color verde sobre la ciudad ni nada. Bueno, mira, mejor. Mil veces mejor, claro. Vamos a conquistar más rápido. Vale, estupendo. Siguiente turno. Venga. Venga. Vaya, hombre. Que te calles ya. Que eres muy pesado. Adiós. Yo creo que con este cañoneo... Ahora mejoramos aquí. Recuperamos toda la vida. Y al siguiente cañoneo... En esta cultura hay tanto plástico. Que la piel de vinilo de leopardo se está convirtiendo en un sintético en peligro de extinción. Vaya tontería. Vaya tontería. Vale, vamos a ver. Entonces. Cañoneamos aquí. Y aquí. Misterio importante, pero no decisiva todavía. Vale. Pero... Pero ahora sí que va a ser decisiva. Vamos. Y se acabó. Para adentro. Vale. Esta caballería para adentro. Y a red y una es nuestra. Y nos la quedamos, ¿eh? Por supuesto que nos la quedamos. Genial. Vamos a ver qué más unidades tenemos. Qué pena que no podamos disolver las corpse. O sea, debería de poder, ¿verdad? Bueno. Venga, vamos a hacer el cañoneo. Esta la vamos a mejorar. En FSO no vamos a dejar unidad militar. No la vamos a llevar. Y no la vamos a traer. Para acá. Para acá, sí. Vale. El ranger ya está llegando también. Conservamos la ciudad. Ay, qué poquitos queda a todos. Bombardero a reacción. Fuerza de bombardeo, 100. Y alcance, 15. Vale. Y aquí el blindado moderno. Venga. Un bombardero moderno. Bombardero a reacción. Vale. Río de Janeiro. Que acabamos de terminar. El laboratorio de investigación. Pues no sé. Quizá... El banco, venga. Que mejore ahí un poco la economía. Y Valladolid. Que le quedan 16 turnos para el puerto espacial. Vale. Aquí es un sitio que ni fu ni fa, la verdad. Entonces... Voy a sacar constructores. Dos o tres. Venga, aquí. Un comerciante. Aquí. Vamos a construir... Bueno, aquí es que hay muchas cosas que reparar. Reparamos esto. Reparamos el granero. Vamos a ver que eche un ojo. ¿Esto qué es? Yo juraría que había cogido algodón. Y estaba destruido. Efectivamente, aquí. Venga, hay que arreglar ese algodón. Aquí tenemos incienso. Y está sin utilizar. Vaya tela. A ver, guaruños. No llega. Entonces, ¿quién llega aquí? A ver. ¿Eretria? No, tampoco llega. Bueno, el río de janeiro... Ni de coña. Bueno, puede ser nuestra frontera, pero no llega a cogerlo nadie. Vale. Pues ya está. Vale. Y este bombardero... Vamos a sacar nuestro jinete de aquí. Y lo vamos a ir mandando... ¿Esto qué es? Un apostol. Para acá. Vamos a ir despidiéndonos de los griegos. Bien. Estaría muy bien quedarme con estos tres comerciantes. La verdad es que no se puede. Siguiente turno. Uf, pues me lo van a matar. A ver. Nada. No, porque son fuerzas de guarnición. No son unidades, de verdad. Que te calles. A ver, ¿para qué quiero esto? Si lo voy a coger ahora en un momento. Miren cómo va la ópera de Sidney ahí. Ahí está. Ahí hay alguien soldando ahí. Bueno, se está quedando un país muy bonito. El igual ha declarado la guerra a Bruselas. Estar se quita un momento. Estoy viendo una cosa. A Bruselas. Y Bruselas declarado la guerra a Felipe II. A ver. A ver, Bruselas. Que no te veo muy lista. Guau, Gilgamesh. Me da preocupación tengo yo. Vale. Venga. Volvemos a bombardear Corinto. Ahora ya sí. Cae la fortificación. Y la guarnición cuánto cae. Perfecto. No sé si vamos a poder entrar todavía. No, derrota es importante. Fortificamos hasta que se cure. Vamos a ver. ¿Puedo bombardear? ¿Llega mi bombardero aquí? No, es una lástima. Pero no te preocupes que para la siguiente sí que va a llegar. Si es que le da tiempo. Una aquí. Y el otro. Aquí. Y ahora sí que entramos. Vamos a entrar como vamos. Como un elefante en una cacharrería. Ahora sí. Y el Imperio Romano cayó. La caída del Imperio Romano. Tú tranquilo, hombre. Bueno, cómo va cambiando el mapa, ¿eh? Vale, vamos a ver. Estamos explotando el Mercurio. Muy bien. Estamos explotando el Yeso. Vale. Y aquí estamos explotando también Mercurio. Las pieles. ¿Había pieles por aquí? ¿Juraría yo que había pieles? Era aquí. Y en X-Grand explotamos las pieles y los diamantes. Vale, perfecto. Pues ahora vamos a ver una cosa. Si yo me vengo aquí, por ejemplo. Y le doy a Madrid. Alimentos por turno. Crecimiento de alimentos por turno. A ver. Servicios por recursos de lujo. Tres nada más. Bueno. Bien. Ya solo nos queda Tomiris. Gilgamesh. Pericles que va a caer ya. Y Saladino. Elegimos producción en Valencia. Y vamos a ir haciendo alguna unidad. Aunque sean flojas. Son unidades de conquista. Van a ser básicamente unidades para conquistar. Podríamos hacer caballeros por nueve turnos. Que son baratos. Y no van a ir haciendo falta. Estas yo creo que las voy... A ver. Aquí he pescado. Nada. O esto aquí he ganado. Estas las raso. Estas tres las voy a rasar. A lo mejor me quedo con esta porque tiene hierro aquí. Pero ya no puedo gestionar tantas ciudades. Vale. Éfeso. Reparamos el molino de agua. Elegimos producción en Roma. También granero. Y esta caballería... ¿Esto qué es? Esta también la voy a rasar. ¿Por qué? Porque sí. Vale. Además la voy a rasar no tardando mucho, eh. No sé qué pinta está aquí. Pues mira. Me la voy a traer. Incluso... Puede salir de la ciudad directamente. Mira. No la voy ni a mover. Vale. Este ranger... Vamos a moverlo por aquí. Saladino está expectante ahí. A ver qué pasa. Está el pájaro. Vale. Y este saltaremos el turno. Gracias. Pasamos turno. Perdonadme que me quedo un poco piti ahí, pillado. Pero estoy pensando algunas cosillas, a ver. Bueno, mirad cómo se van moviendo las unidades de Saladino. Ya sabéis lo que va a tocar ahí, ¿verdad? Ahí va a tocar, pues darle cera. Porque se van a poner un poco tontos. Venga. Fijaros en nuestra victoria por dominación, ¿eh? Estamos a punto de... Nos quitamos a los griegos. Nos quitamos a... A los brasileños. Nos hemos quitado a los romanos. Bien. Vamos muy bien. Este. Vamos a ir moviendo nuestros barcos. Y vamos a ir buscando la costa. Iba a decir la costa oeste del continente. Este se va a venir para acá. Vale. Pues venga, vamos allá. Isik. Tienen tanques. Fijaros, ahora sí que hay que tener cuidado, ¿eh? Que están bastante desarrollados. Estos no son los romanos. Ni los sumerios. Estos están desarrollados. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado que no la leen en cualquier momento, además. Vale. A ver. Olvia. Olvia a lo mejor puede que me la quede tampoco. Mirip sí que me la voy a quedar. Vale. Entonces, de momento, vamos a ponernos aquí. Lástima. Quería darle visión a la ciudad, pero no voy a poder. Se nota que ahora la defensa de la guarnición es más dura, ¿eh? Y la fortificación también. No ha sido mala idea traerse aquí el bombardeo. Vamos. Para nada mala idea. Entonces, lejamos producción en Barcelona. Otro comerciante. Arretium. De momento. Reparamos el molino de agua. Ya está en crecimiento. Muy bien. Tiene poca producción. Hay que darle más producción a eso. Bueno. Eso no va a ser problema. Aquí igual. Ya está en crecimiento Roma también. Además, no hay astrio bélico, ¿no? A ver. No, no hay astrio bélico porque como nos hemos cargado a... Al jugador. Vale. Perfecto. Oh, de toda la fe que tenemos. ¿Podemos comprar algo con fe? ¿En algún sitio? Ah, déjate de naturistas. Eso es una tontería. Vale. Vamos a ver. Fuera de aquí. Quita como... Que quiero salir de aquí, hombre. Que no. Vale. Este ranger. Fíjate. Contra un ranger. Una artillería. No, no lo vamos a declarar a la guerra de momento. Que tenemos muchos frentes abiertos. Y aunque damos abasto con ellos, no sé a que nos colasemos y la liemos. Vale. Ahora sí. Venga. El golpe de gracia en Grecia. El golpe de gracia en Grecia. Vale. Y ahora sí que va a ser el paseo triunfal. Y entra a la ciudad. ¿O me he confiado yo mucho? No. La riqueza de una cultura no se mide por sus logros. Sino por la longevidad de esos logros y cómo son recordados. Gran líder, siguiendo tus enseñanzas hemos hecho algo más que crear belleza. La hemos preservado y llevado por todo el mundo para asombro de todas las naciones. Pues nada, amigos. Ya vieron lo que ha ocurrido. Hemos conseguido la victoria cultural muchísimo antes de lo esperado. Claro. Al conquistar Corinto. Que tenía muchas, muchísimas, 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 pues, eh... Obras de arte. Obras musicales. Ustedes no sabéis para la riqueza y emogarán. Así que, enhorabuena a todos porque esta partida nos la hemos pasado todos juntos. Bueno, dice que la riqueza de una cultura no se mide por sus logros, sino por la longevidad de esos logros. Y como son recordados, la belleza que has inspirado en las creaciones de nuestro pueblo nos garantiza que nuestra cultura resistirá para siempre el paso del tiempo. Pues muy bien. Señores, clasificación. Vamos a ver cómo vamos. Hemos alcanzado el nivel de Herbert Huber. Vamos a ver estadísticas. No sé qué significa esto. El balance del oro, claro. Fijaros lo que decíamos. Hemos llegado a... En el turno... Fíjate, 304... 350... En el 300, que es cuando empezamos más o menos a guerrear fuerte, como bajó el oro. Y os lo dije, es fundamental tener mucho oro para potenciar, para financiar las guerras. O sea, es así. ¿Vale? Por lo demás... Voy a darle un solo turno más. Claro, el griego es muy filosófico él. Y ahora sí. Vamos a ver... La victoria cultural. Por cultura. Ahora... Vale. Dice que... Ajá. 128. ¿Talcerás con la victoria cuando atraigas a más turistas extranjeros a tu civilización que cualquier otra civilización que tenga turistas nacionales? Es decir... Tenemos que llegar siempre al tope. Aquí 130, pues a los 130. ¿Vale? Pues fijaros... La que hemos liado en un momento, ¿eh? En fin. Pues nada, señores. Ha sido un placer... Realizar esta partida con vosotros. Ganarla de una manera cultural. Yo pensaba que al final iba a ser más por dominación. Y como siempre os digo... Muchísimas gracias por ver el vídeo. Un buen like si creéis que lo merece. Comentadlo. Y no sé... Cómo vamos a desarrollar esto. Yo creo que para futuras... Futuras series de civilización seguiré haciendo alguna. Pues cogeremos otra civilización que no sean los españoles. Y bueno, pues igual intentaremos... Dominar al resto. Sí que os digo que el... A partir de la próxima serie los capítulos van a ser un poquito más cortos. No van a ser de 50 minutos. Ni de una hora. ¿Por qué? Pues porque... Entre que lo grabo, lo subo, edito alguna cosa... Se me van casi 3 horas por capítulo. Entonces van a ser de... Yo creo que de unos 40 minutos. No van a ser mucho menos. Antes eran de 50. Ahora van a ser de 40. A veces un poquito más. Pero de unos 40 minutos, ¿de acuerdo? Y por lo demás, nada. Como os he dicho, disfrutad del vídeo. Pasad un grandísimo día. Y nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias.